Romale, Romale, Romale Te quedai en merao, te mientas, tú son querés Romale, Romale, Romale Te quedai en merao, te mientas, tú son querés Balans prezent, n-are cum să te mire Ea scurge talent prin vene și ne ține Da-te-găt, da-ie, balcane, ven, amenta Încet, încet, află toți care e fenta No, așa ne place, așa ne vine Hai, put, mă, gau Romale, Romale, Romale Te quedai en merao, te mientas, tú son querés Romale, Romale, Romale Te quedai en merao, te mientas, tú son querés Romale, Romale, Romale Te quedai en merao, te mientas, tú son querés Romale, Romale, Romale Te quedai en merao, te mientas, tú son querés Romale, Romale Romale, Romale Te quedai en merao, te mientas, tú son querés Romale, Romale Te quedai en merao, te mientas, tú son querés Romale, Romale Te quedai en merao, te mientas, tú son querés Romale, Romale, Romale Te quedai en merao, te mientas, tú son querés Romale Romale Romale